Efectivos de la Guardia Civil pertenecientes a la Integrated Police Unit, desplegadas en Bangui, República Centroafricana, han auxiliado a un niño que había sido atropellado por una motocicleta. Los agentes realizaron una primera cura por medio del lavado de las heridas sangrantes con cloruro sódico y gas estéril. Gracias por ver el video.